Se explica de varios motivos, yo te puedo dar la mía. Si hubiese estado ahí, lo hubiese agarrado a Pedro, lo hubiese amarrado ahí para que no se moviera del lugar donde está. Nosotros tenemos un esquema absolutamente democrático, de mucha puja y de mucha interna, absolutamente transparente. A nosotros no nos elige el dedo de uno y nos saca y nos pone. Muchas veces la comunicación en la Argentina ha tolerado que el perónimo tenga un mecánimo cuasi fascista, autoritario de selección. El que tiene la lapicera elige y elige por todo y a eso es democracia. Ahora, cuando nosotros nos peleamos, lo de ustedes es imprólejo. Pero es la verdad, la democracia significa eso, discusión. El perónimo tiene una conducta cuasi militar. El dueño de la lapicera elige, el gobernador de Kiáreti elige si quiere su sucesor, el intendente de Córdoba elige quién es su sucesor. Pero nosotros tenemos otra forma de disputa. Yo soy de los que creo, aparte lo he dicho, porque aparte se lo he dicho a todos los dirigentes nacionales, creo que Pedro, y lo dije cuando arrancó la conferencia de prensa, y pareciera que fue un acto de obsequencia, pero tengo amistad con Pedro para poder decirlo, creo que Pedro es uno de los dirigentes más importantes que tiene la provincia de Córdoba, creo que ahí en la disputa y en la pelea faltó un poco de tranquilidad para ordenar ese tema, pero seguramente no desesperen, porque seguramente lo van a ver a Pedro en algunas listas mucho más importantes. Yo también lo he dicho con claridad, de hecho yo soy, yo soy gobernador de Córdoba. A mí no me gusta repartir gamulanes antes de tener las ovejas, pero digo, si llegara a ser gobernador de Córdoba, no descanten que Pedro sea uno de los ministros más importantes, porque tiene una cabeza, lo ha mostrado acá el Marco Juárez, tiene una cabeza inteligente. Pero yo soy democrático, yo digo qué opino yo, pero mi opinión no la impongo, yo no impongo. Yo digo mi opinión, yo siempre dije, para mí la lista tiene que encabezar Pedro de Rosa, el mejor dirigente que tiene el Pedro en Córdoba, pero es mi opinión. No impongo, ni obligo, ni someto, digo, es mi opinión, los que lo comparten barro y los que no lo comparten, bueno, porque si no, yo sería un inmoral, estaría criticando lo que, haciendo lo que critico. Y bueno, en esa disputa y en esa pelea hubo discusión y hubo un montón de cosas y de recomendamiento, pero ya está, eso es hablar del pasado, que se pregunta por qué me estoy quedando pelado, y que si no, me quedé pelado, ya está, ¿qué va a hacer? Vamos para adelante, ahora estamos acá, estamos laburando, estamos 43 días de ganarle al peronismo, el peronismo sabe que la va a perder esta elección, sabe que se le acabó el dulce leche, sabe que esta oportunidad la tiene la oposición, que junto por el cambio va a gobernar la provincia, estamos mirando para adelante, estamos enfocados, estamos con la cabeza puesta en los próximos 43, 44 días de campaña electoral, y ahí vamos. Y en ese esquema, claramente Pedro y el resto de los dirigentes tienen una responsabilidad infinita. Fíjate la responsabilidad que tiene Pedro, que pasado ese momento complejo y difícil del armado de la lista, el domingo ya estaba a disposición del esquema político, eso es vocación de servicio. Acá está, poniendo la cara, ayer estuvo en Córdoba, en la bolsa de comercio, acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, me llamó el lunes, me mandó una carta y me dijo, acá estoy, yo soy un tipo de convicción, nunca tuve por un cargo en la política, yo vengo a servirme, y lo digo, parece que tengo la media a Pedro y yo no le chupo la media a nadie, pero digo, es un claro ejemplo de lo que para nosotros es la política. Servicio, la política es servir, lo dije ayer en León y lo repito acá, la política es servir, uno viene a la política y se mete en la política para servir a la gente, para ayudar, para contribuir, cuando te toca, te toca y cuando no te toca, no te toca, y si no te toca y te queda en tu casa, estamos dando una altísima cuota de egoísmo, cosa que no pasa acá. Acá Pedro es un claro ejemplo de lo que para nosotros es la política, es un acto de servicio. No me tocó, la circunstancia no me dio, acá está, me dijo a mí, contá conmigo, arranquen por Marco Juárez, voy a estar yo, va a estar Sara, va a estar todo nuestro esquema, todo nuestro equipo, nos vamos a cargar el hombro de la campaña electoral, no necesitamos un cargo para laburar juntos por el cambio, y yo no tengo palabra más que agradecimiento, porque podría tener todos los motivos para estar resentido, y sin embargo está cargándose el hombro de la mochila, como si fuera un soldado más, así que esto es lo que nosotros pregonamos para la política, más clara que el dedo de la sota, de Schiaretti en su momento, habla en la actualidad, es muy claro, es muy claro, si no no estaríamos hablando de esto. ¿Vos sabés cómo se armó la lista del PJ? Están las novias, los amigos, los primos, los hijos, nosotros disputamos política, somos un montón de estructuras políticas que intentamos estar, y tiene un límite, lo va a encontrar en la lista nuestra, la lista estaba complicada, y no cerraba, y me dijo mi hermano Luis, yo me bajo, mi hermano, mi hermano me deslizo, si no esto no cierra, y bueno Dani, está bien, y es el armador número uno que tiene el frente cívico en la capital, pero nosotros estamos para servir, no estamos para llevar un cargo a la política, nosotros no estamos acá para, yo no quiero ser gobernador para cambiar el auto, la casa, a mí me alcanza, mientras yo pueda darle obra social a mi hija, milagro, el resto la he hecho toda mi vida, así, hace 40 años que la vengo haciendo así, nosotros no venimos a la política para enriquecernos, no venimos a la política para hacernos multimillonarios, como la mayoría de los dirigentes, que ustedes saben cómo son, que es lo único que viven de la política, nosotros venimos a servir, sí, hay disputa y hay pelea, porque nuestros dirigentes quieren estar, porque los cupos son complicados, porque los partidos que integran el espacio político, pero no están, y esta discusión que ustedes se animan a sostener con nosotros, la hacemos así arriba de la mesa, todo lo que nosotros hacemos está arriba de la mesa, no tenemos nada que esconder, terminó el proceso electoral a las 48 horas, hicimos un acto monstruoso en Córdoba, que hizo el perónimo, por cuarta vez lo lanzó a Yarjora, con la picardía de compartir la tapa del diario, para que no aparezcamos nosotros solos, entonces el cuarto lanzamiento de Yarjora, pagado por todos nosotros, la diferencia entre nosotros y el resto, que todo lo que hacemos nosotros, desde el agua que está acá, hasta la recorrida y el combustible que le ponemos al auto, lo agarramos en nuestro bolsillo, la campaña de Yarjora, de estos muchachos, la pagamos entre todos, entre todos los conobesas hace 25 años, entonces, si eso no lo ponemos arriba de la mesa, nosotros no escondemos nada, nuestra virtud y nuestro defecto están acá, acá están, estamos acá, vamos para adelante, tenemos una idea, si nos equivocamos, rectificamos, no tenemos, entiendo yo, que para los comunicadores, están ahí, en la seguidilla, que toca aquella, y está bien, está bien, nosotros no parece barra, ahora, les pido que tengan la misma barra, que midan las conductas con la misma barra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!